Este es mi verdadero yo En el blog como Denzel Washington Con el trap voy a llenar el Madison La vis posando Pamela Anderson Real kill Satan Patterson En la foto ellos me hacen zoom Los guasos brillan en el látigo Las balas son como una mansión A ellos les duele, dame una mención Escribo bomba en la habitación Tú tienes un personaje, aquí no hay actuación El satélite es la Louis Vuitton Vivo en las calles como Feri Guap Tus canciones son cap El tráfico hizo que crezcan las racks La puta y el culo a los Nicki Minaj Lo mando pa'l cielo, descansen en paz La nave a la bitch la tengo congelada Demasiado sucio por el guac Me sintoniza y mi Tory Lab Arriba la bleak y arriba la tola, let's go Mira los hating yo multiplicando, let's go Subimos el precio, a la puta le doy con la retro Frema nega es la máxima, ustedes shotean Como Junior Casula Los parís los cantan de gratis Mi catálogo cuesta un Bugatti La puta de Domi como Nati Bebo moja en el yate En el pecho le pongo la tila Prendo como un bate Cómo se comparan estos guares mates No esperes, me ayudas si tú te viraste Nosotros ganamos, nos quedamos empates No son gramos, tenemos kilates No son gramos, tenemos kilates Arriba la bleak y arriba la tola, let's go Arriba la bleak y arriba la tola, let's go Arriba la bleak y arriba la tola, let's go Arriba la bleak y arriba la, let's go Gracias por ver el video.